Hey Junior, ¿Qué pasó, pa? Hey, vamos a tomar unos tragos, compa. No, pa, todavía estás desgraciado. Hey, vamos pa' la cantina de la dinastía. Yo no tengo tiempo pa' andar llorando, pa' andar llorando, pa' andar llorando, pa' y yo no tengo tiempo pa' andar llorando, pa' andar llorando, pa' andar llorando por ti. Sírvame otra copa, mozo, que quiero olvidarla. Muchas gracias. Que quiero sacarla y no recordarla. Sírvame otra copa, mozo, que quiero olvidarla, que quiero sacarla y no recordarla. Ay, qué mala soy, ay, qué mala soy, traicionera soy, traicionera soy. Ay, qué mala soy cuando no te quieren, qué mala soy. ¿Oíste, Azúcar? Ay, qué mala soy, ay, qué mala soy, traicionera soy, traicionera soy. Ay, qué mala soy cuando no te quieren, qué mala soy. Hey, oye, eso a mí me pasa por ser buen samaritano, pero tú eres como el perro que a mí me molió la mano. Hey, yo tratando de ser bien bueno contigo y tú tratando y acabas conmigo. Te compré de todo hasta una bicicleta y ahora a mí tú no me dejan ni tu planta ni una teta. Anda diciendo es que yo soy un borracho y con dos o tres o cuatro estás montándome los cachos. Yo no tengo tiempo pa' andar llorando, pa' andar llorando, pa' andar llorando por ti. Yo no tengo tiempo pa' andar llorando, pa' andar llorando, pa' andar llorando por ti. Sírvame otra copa, mozo, que quiero olvidarla, que quiero sacarla y no recordarla. Ay, qué mala soy, traicionera soy, traicionera soy. Ay, qué mala soy cuando no te quieren, qué mala soy. Ay que malas son, traicioneras son, ay que malas son cuando no te quieres que malas son. Esto se llama la dinastía. Mando las botellas que te pagamos con plana, manda, manda. Esta es la cantina más enchuca de dash pa' la madre. Y yo, ay, vivo 15 años trabajando en el canal. Y yo sigo mateo con mi familia y yo sigo un barrio, yo sigo bravo de voz. Me muero por escuchar tu voz, me muero por besarte en la boca, me muero por llamarte, acercarme, desearte y quitarte toda la ropa. Me muero por escuchar tu voz, me muero por besarte en la boca, me muero por llamarte, acercarme, desearte y quitarte toda la ropa. Llámame, ya no quiero pelear contigo esta noche, llámame, quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche. Llámame, ya no quiero pelear contigo esta noche, llámame, quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche. Llámame mi celular, si no tienes ya minutos no importa, yo te compro una tarjeta telefónica, tú y yo no somos una culpa atómica, atómica. Me muero por escuchar tu voz, me muero por besarte en la boca, me muero por llamarte, acercarme, desearte y quitarte toda la ropa. Llámame, ya no quiero pelear contigo esta noche, llámame, quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche. Llámame, ya no quiero pelear contigo esta noche, llámame, quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche. ¡Lámame, ya no quiero pelear contigo este momento, llámame en mi coche! ¡Yo soy usted! ¡Ah, yo soy yo! ¡No quiero pelear contigo esta noche! ¡Ven y montate! ¡Ah! Ven y subete! ¡Ah! Ven y montate, ven y subete, cuando te hemos cabalgando mami agarrate. Si me invitas esta noche pa' tu rancho, yo no me voy, yo no me voy a negar. Esta vuelta de seguro yo te engancho y yo no me voy, yo no me voy a negar. Si me invitas esta noche pa' tu rancho, yo no me voy, yo no me voy a negar. Esta vuelta de seguro yo te engancho y yo no me voy, yo no me voy a negar. Ahora que estamos en el área, todas las mujeres se convierten en sicaria. Todas que se potras en mi rancho tengo varias líricas, yo tengo la necesaria. Si tú quieres los tips, pregunta por la fit y cuando hablamos de potras me dicen que soy un hit. Para todas las mujeres que caminan por aquí, si quieren aprendan a montar, pregunta por tu vida y kit. Ven y montate, ven y subete, cuando te hemos cabalgando mami agarrate. Ven y montate, ven y subete, cuando te hemos cabalgando mami agarrate. Si me invitas esta noche pa' tu rancho, yo no me voy. Yo no me voy a negar, esta vuelta de seguro yo te engancho. Y yo no me voy, yo no me voy a negar. Yo no me voy a negar porque me gusta, cuando te pones la faldita que se ajusta. Todos te miran pero eso no me disgusta, y tienes un meneo que como me asusta. Y toda la noche nunca vamos a parar, tumbaremos el exterior y la lámpara. Yo lo haré en la cocina con una máscara, tú sabes de que yo hablo y no seas cara. Ven y montate, ven y subete, cuando te hemos cabalgando mami agarrate. Ven y montate, ven y subete, ven y subete, ven y subete. Cuando te hemos cabalgando mami agarrate. Oye, pa, traeme la escopeta, que me están robando las gallinas. En mi cama solo estoy, y me pongo a pensar. En la vida y al amor, que no puedo olvidar. Y en los momentos lindos que, no regresas jamás. Porque a ella le fallé, ven y subete. En perdóname mi amor, y recuerda que aún te amo. Olvidemos el ayer, y empecemos a besarnos. En perdóname mi amor, y recuerda que aún te amo. Olvidemos el ayer, y empecemos a besarnos. Yo a ti te quiero yo, yo a ti te amo yo, quiero que sepas que de ti no me puedo olvidar. Pero esa noche mami yo me confundí, como una nena pero parecida a ti. No sé lo que pasó, no sé que sucedió, yo solo quiero que me des un poco de tu amor. Si solamente fue una simple confusión. Si solamente fue una simple confusión, la nena que yo amo eres tú mi amor. En perdóname mi amor, y recuerda que aún te amo. Olvidemos el ayer, y empecemos a besarnos. En perdóname mi amor, y recuerda que aún te amo. Olvidemos el ayer, y empecemos a besarnos. Y ahora me dices que te vas, y ahora me dices que te vas mi amor. En perdóname mi amor, y recuerda que aún te amo. En perdóname mi amor, y recuerda que aún te amo. Olvidemos el ayer, y empecemos a besarnos. Te he dicho a ti, que no te quiero ver, con ese negro, todo tatuado, con arete de mujer, todo feo y entiendo. Ey, diablo cabrona, no me contesta. Aló, oye, oye. Pa' fuera de la escuela te voy a estar esperando, que nadie se de cuenta que te está fugando. Yo sé que tu papá a mí me está casando, porque ayer lo vi y el machete afilando. Dile que mañana va a hacer una tarea, invita lo que sea pero que él te crea. Yo sé que tú eres culto y como jalea, pero en vida real tu papá cabrea. Yo soy Miami, ¿y qué paso? Yo uso arete, ¿y qué paso? No tengo plata, ¿y qué paso? Yo te tremendo a rico por las noches soy yo. Yo soy Miami, ¿y qué paso? Yo uso arete, ¿y qué paso? Tengo tatuajes, ¿y qué paso? Yo te tremendo a rico por las noches soy yo. Yo traje la chica un poco que se ponga el bébé. En mi estalla con el Préty y el psycho trae. Dile a tu papá que ella me está cambiando. Y si no me conoces no me te buscas bien. Que no tienes descontana, él no ves ni un santo. Que no habla tanta mierda que me estás cansando. Que si tu a mí me quieres y yo te quiero tanto. O acazo y mi coloro que lo daño le cambio. Que soy mariante, y que paso Que uso arete, y que paso No tengo plata, y que paso Yo que te menea rico por las noches soy yo Que soy mariante, y que paso Que uso arete, y que paso Tengo tatuajes, y que paso Yo que te menea rico por las noches soy yo Por eso ya, yo te quiero cada día más Aunque tu papá no quiere aceptar Si tú me quieres yo te quiero Entonces mami ven y vámonos a juego Ya, yo te quiero cada día más Aunque tu papá no quiere aceptar Si tú me quieres yo te quiero Entonces mami ven y vámonos a juego Tu familia dice que yo soy mariante Yo me he visto raro y que parezco un llante Dice lo que sea para engañarte Y de mí alejarte Si tengo que morir muero Pero yo si no te dejo Tú sabes que yo te quiero Yo no soy un mundo viejo Nada a nadie yo le debo por eso Yo no te dejo que lo que tiene tu viejo Que yo le debo por eso Por eso ya, yo te quiero cada día más Aunque tu papá no quiere aceptar Si tú me quieres yo te quiero Entonces mami ven y vámonos a juego Ya, yo te quiero cada día más Aunque tu papá no quiere aceptar Si tú me quieres yo te quiero Entonces mami ven y vámonos a juego Que soy mariante Y que paso Que uso arete Y que paso No tengo plata Y que paso Que usted te menea rico por las noches Soy yo Que soy mariante Y que paso Que uso arete Y que paso Con tatuajes Y que paso Si usted te menea rico por las noches Soy yo Ey Dile a tu papá que se aconduste Y que vayan marcando el reloj Que aquí nadie está pa' acá con esos huevos Tú me entiendes Ey Mr. Psycho El Junior Baby Killer Síguelo matando Freddy Ey Esta es la dinastía Ella me echó al olvido Dios mío te pido Ayúdame Cómo hacer para olvidar a esa mujer Dios mío Ayúdame Cómo hacer para olvidar a esa mujer Dios mío Dios mío Dime qué hacer Dale, dale Juan Camina Yo te conozco más de lo que te imaginas Dale, dale Juan Camina Mi batallina que es la misma cocaína Siguiendo por la calle destrozado Porque esa ya me ha dejado Pisoteado Humillado Alojado Como un perrito abandonado Ayúdame Cómo hacer para olvidar a esa mujer Dios mío Dios mío Ayúdame Ayúdame Cómo hacer para olvidar a esa mujer Dios mío Ayúdame Ayúdame Para olvidar a esa mujer Ayúdame Ayúdame Cómo hacer para esa mujer Para olvidar a esa mujer Dale, dale Dale, dale Dale, dale Juan Camina Yo te conozco más de lo que te imaginas Dale, dale Juan Camina Necesito a mi batallina Necesito una amiga Que me ayuda Que me ayuda a olvidar a esa mujer Que me ayuda a olvidar a esa mujer Ayúdame Ayúdame Cómo hacer para olvidar a esa mujer Dios mío Dios mío Ayúdame Cómo hacer para olvidar a esa mujer Ayúdame 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 Cómo hacer para olvidar a esa mujer 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 Esta noche quiero que te luzcas Oye Quítatelo Vamos a perder la cordura Oye Quítatelo Ya tú sabes que es lo que me gusta Oye Quítatelo Y vamos a hacerlo oscurado, yeah y tránselo todo como tú bailas, como caminas yo quiero que te lo quites todo estamos en el cuarto o en la cocina yo quiero que te lo quites todo con este reggaeton le metemos sazón yo quiero que te lo quites todo esta noche yo te daré pasión pero, pero quiero que te lo quites todo quítate la ropa, quítate la blusa quítate la media y hasta la peluca quiero que te lo quites, hasta que a ti te gusta quítate el quites todo, por eso me gustas vamos a formar el bailoteo e-o-e-o y quiero dar tu buen meneo e-o-e-o estos pene son buen tipeo e-o-e-o cierre su vieta, quita tu Romeo e-o-e-o esta noche quiero que te lo quites oye quítate los dos vamos a perder la cordura oye quítate los dos ya tu sabes que es lo que me gusta oye quítate los dos y vamos a hacerlo basura oye quítate los dos como tu bailas como caminas yo quiero que te lo quites todo dame en el cuarto o en la cocina yo quiero que te lo quites todo con este reggaeton le metemos sazón yo quiero que te lo quites todo esta noche yo te daré espacio pero quiero que te lo quites todo si no vamos a quitar la ropa quítate la primero no quiero que mis palabras te sepan a veneno no quiero llegar segundo tampoco de tercero tu sabes lo que quiero sabes lo que quiero sabes lo que quiero vamos hasta abajo tú me eres señorita de esa manita vuélvete loquita tu sabes que yo soy el hombre que te excita predicador en combinación almirante y tubitún en la casa así tubitún y almirante muy buena ella quiere un bail yo mismo soy el guay el que laセas que os lie sabes, va a decir que ay 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 ella quiere un bail yo mismo soy el guay el que la�as que os lie Pa' si grites, ay, 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 ay Nena, vamo' na' meña, nena, vamo' na' perrear Nena, vamo' a traquetear y échate un poquito más Dale, 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 slow, mamá Que te voy a excitar Ay, nena, vamo' na' meña, nena, vamo' na' perrear Nena, vamo' a traquetear y échate un poquito más Dale, 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 slow, mamá Que te voy a excitar Solo quiero chicas lindas que ahora tú te luzcas Que me apretes y que me abraces, sé que a ti te gusta Dale, mami, suavecito y no te ponga a buscar Que no te ponga a buscar Baila, mami, con mi fin acelerado Que me tiene todo argentino y chicao Dale, mami, que esta vaina no es relao Para arriba y para abajo Que te voy a excitar Yo mismo soy el Dwight El que la meña sos live Pa' que si te cae, ay, ay, ay Y ella quiere un fight Yo mismo soy el Dwight El que la meña sos live Pa' que si te ay, 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 ay Tú sabes que tengo retiro pa' menarte en una B Tú sabes que tengo la fuerza pa' poderte hacer mujer Me toca, me desame, sientes que lo que Tú sabes que como lo haces tú me puedes enloquecer Yo que ya estás tocando que ya se me echan pa' atrás Porque ha llegado una mujer que tú quieres más Pero duérdate, alójate y échate pa' que Pa' quedar tus dietas, todo el flow y nada más Nena, vamos a meñar, nena, vamos a perrear Nena, vamos a que te hay, échate un poquito más Dale, 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 slow, mamá Que te voy so down A mí me dicen que en la disco voy a buscar un pie Que sé como Ricky Martin, Mosa, Wallis, Night Que le gusten todas las chicas con cuerpo de strike Yo le digo, vente, mami, que aquí está tu pie Calentamos todo el party con el reggaetón Y esa nena aquí se suelta con un son de ron Quiero que ella se mueva, pero con sazón Pero con sazón Ella quiere un pie Yo mismo soy el guay Ella es la meña, no está Pa' que grite, ay, ay, ay Ella quiere un pie Yo mismo soy el guay Es que la meña, no está Pa' que grite, ay, 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 ay Se formó el quilombo No me culpen a mí Me inculpa el chombo Acabando a todo ese combo Tengo derecho a permanecer callado Y derecho a un f***ing abogado de oficio Por ser raperos me quieren llevar a juicio Que promuevo el sexo y los vicios Lo que diga es que no me usarlo en mi contra Mientras el público a mí me pide otra Aunque tú digas que esta vaina no es música Quiere llevarme hasta la silla eléctrica Pero no voy a guindar los guantes Pa' que me caiga suelta bastante Quiere culparme a mí Condename a mí Hasta tus hijos compran todos mis CDs ¿Quién fue? Ese muerto no lo cargo yo ¿Quién fue? El local del que lo mató No me culpe a mí Me inculpa el demón Que si tenemos flow ¿Qué culpa tengo yo? ¿Quién fue? Ese muerto no lo cargo yo ¿Quién fue? El local del que lo mató No me culpe a mí Me inculpa el demón Que si tenemos flow ¿Qué culpa tengo yo? Yo le canto a la guiale A los manes A los sane A mi cruz A los clanes A los fucking bailanes A los blancos A los negros A los ricos A mi pueblo A los niños A los viejos Y a todo el mundo en cero Quiero que lo graves en tu mente Soy un rapper no delincuente Reconócelos delante de la gente Yo mismo te prendo el ambiente Tengo derecho a permanecer callado Y derecho a un f***ing abogado de oficio Por ser raperos me quieren llevar a juicio Digo que promuevo el sexo y los vicios Que somos maleantes Uno traficante Tú lo que eres es un ignorante Todo lo que brilla no es diamante Lo seguiré siendo el cantante ¿Quién fue? ¿Quién fue? Parece local el que lo mató No me culpas a mí No en culpa al del Bisco Que si tenemos flow Qué culpa tengo yo ¿Quién fue? Ese muerto no lo cargo yo ¿Quién fue? Que lo cargo al que los mató No me culpas a mí No en culpa al del Bisco Que si tenemos flow Qué culpa tengo yo Es el instrumental. Show 2. Quiero ir a prisa. Yo esperé lo que más no creo en mi estilo. Lo más yo me es que yo lo inventaron. Yo estoy panando, machichomán, tú sabes, nos lo más inventaron esta vaina ahí. Están en otro camino ahora. Están con Dios. Pero nosotros lo que estamos aquí, tenemos que seguir duro. Dime tú quién a mí me va a parar. Dime tú quién a mí me va a tirar. Dime tú quién a mí me va a parar. Yo soy Sigamartic, manda el flow de Panamá. Dime tú quién a mí me va a parar. Dime tú quién a mí me va a tirar. Dime tú quién a mí me va a parar. Yo soy el latino, manda el flow de Panamá. Las 2-5-0-7. Todos los panas con las manos en el machete. Papá quieren si te aquí se mete. Nadie sale, nadie entra, se somete. Y se le mete. 5-0-7. Todos los panas con las manos en el machete. A cualquier MC, aquí se mete. Nadie sale, nadie entra, se somete. Y se le mete. Mi flow es esto. Canto de esto. Y soy honesto. Voy en agua, aquí no indiscrito. Escapo mi armamento. Palabras que yo escupo, tiene rango de sargento. Y si tú me preguntas, escucha, tengo mi talento. Soy el maestro, andaco, aunque portas su amuleto. Y tú pegas en tiras, yo sigo siendo el honesto. Tú eres un mentiroso, crees con Dios tan indispuesto. Porque es que es fácil, ya te vas a meter todo esto. Dímelo quién, a mí me va a parar. Dímelo quién, a mí me va a tirar. Dímelo quién, a mí me va a parar. Dímelo quién. Esto, dímelo quién, a mí me va a parar. Dímelo quién, a mí me va a tirar. Dímelo quién, a mí me va a parar. Yo soy Sigamastic, man del flow de Panamá. Dímelo quién, a mí me va a parar Dímelo quién, a mí me va a tirar Dímelo quién, a mí me va a parar Yo soy el latino, mando el flow de pana 8507, todos los pana con la mano en el machete A cualquier encica y se mete Nadie sale, nadie entra, se somete Y se le mete 10507, todos los pana con la mano en el machete A cualquier encica y se mete Nadie sale, nadie entra, se somete Y se le mete Aquí digo que a los que saben de rap Saben como siempre, pretty Los que no saben de flow Trae su flow de acuada Con una chicha y una empanada Sabe 2005, sigamatic Untappa, 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 untappa Untappa, 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 untappa Untappa, 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 untappa Predicador, producer Untappa, 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 untappa Untappa, untappa Todos los killa Untappa, untappa, untappa Untappa, untappa, untappa ¿Sabes qué es lo que es? El feed, el brujil vida El flow machine You know, soy dramatic John Predic! Llegó la parte del show Donde todas las chicas sexy se lucen Por aquí le llaman reggaeton En Panamá orgullosamente le llamamos plena Yo mami, tú estás lista Are you ready? ¿Estás lista? Por eso dale mami, no te pares mami Tras, tras mami, hasta el piso mami Por eso dale mami, no te pares mami Tras, tras mami, bellaqueo mami Ahora colócame culo pa' atrás Colócame culo pa' atrás Colócame culo, colócame culo, colócame culo Colócame culo, colócame culo pa' atrás Colócame culo, colócame culo, colócame culo 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 Si fuera por ella me muero Vamos para ver si tú eres de verdad Si tú puedes ver, vamos con la revancha Por eso dale mami, no te pares mami Tras, tras mami, hasta el piso mami Por eso dale mami, no te pares mami Tras, tras mami, sal de un geo mami Ahora colócame culo para atrás Yo pretty Ahora una chica sexy Tiene que subirse aquí a la tarima Y representar a las mujeres Vamos a bailar El baile de la botellita versión reggaeton Suave, mami, suave, suavecito, mami, suave Por eso dale mamacita, dale lento Baja, lento, baja, lento Por eso dale mamacita, dale lento Baja, lento, baja, lento Por eso dale mami, no te pade mami Tratra mami, hasta el piso mami Dale mami, no te pade mami Tratra mami, bella que jo mami Ahora menealo, 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 mene Saludos a Vitor Mina, como tu estas mamá. Papa, 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 que paso papa. Papa, 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 papa. Ahora para las guiales. Que paso mamá, que paso mamá, que paso, que paso mamá, que paso mamá, que paso mamá. Le voy a presentar las guiales a los guanos. Flecha, te presento una guiale. Marne, te presento otra guial. Pita, te presento a mi guial. Pero a quien tienes tu? Que paso papá, que paso papá. Que paso, que paso, que paso papá. Saludos a Vitor Mina, le voy a presentar las guiales a los guanos. Papa, 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 que paso papá, papa, 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 papa. Como tu estas papá. Que paso papá. Que paso papá. Lito, el flaco maldito. Leo, el calvito. Rock, Marcin. Macoy, el caballo. Driver, Marcin. Quique, el col. La Pantera. Saúl. Barriga de mero. De hielo para Vitor Mina. Música. 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 Hey, guial. Oye, lo que te voy a decir, te voy a hablar es claro. Esto es pa ti. La dinastía. Esto es pa ti. Música. Música. Lava. Porque tú no me quieres lavar. Fiega. Por la casa mira no hace na'. Limpia. Tú lo que no quieres trabajar y si no te gustó. Larga pa allá. Lava. Porque tú no me quieres lavar. Fiega. Por la casa mira no hace na'. Limpia. Tú lo que no quieres trabajar y si no te gustó. Larga pa allá. Tú no lavas, tú no planchas, tú nunca haces na' Ras, soporta lo tuyo, calla' Ella a mí me dice ni que quiere una emplea' Ras, soporta lo tuyo, calla' Ella lo que quiere es que le des un alca' Ras, soporta lo tuyo, calla' Tu mamá a mí me dice que tú nunca haces na' Ras, ay, caballao' Ya yo estoy cansado de esta lelazón Estas mujeres me quieren agarrar de huevón Todos los días comiendo pavo y amón Y si llego al mediodía no me pone el fogón Pero Ras, te lo voy a explicar Esa mujer no lava, no plancha, no hace na' Llego al mediodía y solo quiere la plata Ras, y quiere que ponga emplea' Lava, porque tú no me quieres lavar Fiega, tú en la casa mira no haces na' Limpia, tú lo que no quieres es trabajar Y si no te gustó, larga pa' allá Lava, porque tú no me quieres lavar Fiega, tú en la casa mira no haces na' Limpia, tú lo que no quieres es trabajar Y si no te gustó, larga pa' allá Tú no lava, tú no plancha, tú nunca haces na' Ras, soporta lo tuyo, calla' Ella a mí me dice que quiere una emplea' Ras, soporta lo tuyo, calla' Ella lo que quiere es que le des su nalga' Ras, soporta lo tuyo, calla' Tu mamá a mí me dice que tú nunca haces na' Ras, soporta lo tuyo, calla' Y lárgala, dámelo, calzoncillo Ya tú sabes que ahora es con el pana Lágame la media, están llenas de moja Ay, 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 la vida no es como antes Dame ese coro Ye, 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 la cosa no es como antes Dame la clave Ay, 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 la vida no es como antes Dame ese coro Ye, 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 la cosa no es como antes Y quien canta esta plena ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dile que yo que lo diga sin pena Y el autor de este tema El man que no desayuna ni almuerza ni cena En que si dientas el tema En la dinastía Y dile que lo diga sin pena Yo no traigo maicena Lo que traigo es salsa Para que se muevan las nenas Ay, 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 la vida no es como antes Dame ese coro Ye, 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 la cosa no es como antes Dame la clave Ay, 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 la vida no es como antes Dame ese coro Ye, 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 la cosa no es como antes De Panamá pa' el mundo entero ¡Bien! 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 ¡Bien!